Chuchito vino cargando con ese pianote. Sí, señor. Yo no sé cómo describir esto. Si sería que Chuchito es sanoja tot o yo soy tot sanoja, algo así. Pero somos hermanos que Chuchito tiene una familia muy grande, tiene como... Tiene muchos hermanos, muchísimos, como muchísimos. Yo no sé si usted... Once. Yo creo que más.